Estamos de vuelta en esta entrevista multimedia, saludamos por tanto a toda la audiencia de Canal 10 Televisión y de Sanadú Radio Tenerife. Continuamos con la entrevista a Luis García. Luis, un día después de ser destituido, concretamente el día 23 de junio, y después de estar con los reyes en una finca del sur de la isla, espero que no le hayan comentado que tenían un grave problema en Arona, supongo que en aquel momento, tanto el presidente del gobierno de Canarias como el presidente del Cabildo pensaron que esto tendría una pronta solución. Se reúnen en el ayuntamiento. ¿Esto es en el ayuntamiento o en algún lugar de Arona? Nos reunimos en, o intentaron reunirnos en la casa del pueblo de Arona, es decir, en la casa de los socialistas de Arona. ¿Quiénes vinieron? En este caso vino el secretario general regional, que es el presidente, es el Víctor, secretario insular, que es Pedro Martín, y la secretaria de organización de la insular, que es FEFA. ¿No le permitieron estar? ¿Eso nos han comunicado? Sí, bueno, yo acudí a la reunión porque yo formaba parte, en este caso, del grupo de gobierno y también, evidentemente, del grupo socialista. Acudí a esa reunión y para mi sorpresa y para la sorpresa de mis compañeros es que el alcalde pide públicamente, delante de los secretarios generales y de la secretaria de organización, que yo no puedo estar ahí porque él considera que yo no formo parte ya de... Pero en el momento en el que él hace la petición, ¿está usted dentro? Sí, yo estoy sentado junto con mis compañeros en la parte trasera como uno más. ¿Y qué hicieron sus compañeros cuando le pidieron que se fuera? ¿Usted qué hizo cuando le pidieron que se fuera? Se fue. Yo lo que hago es, se arma un revuelo, evidentemente, porque mis compañeros no están de acuerdo, parte de mis compañeros, evidentemente, no están de acuerdo y yo les pido que nada, que yo también necesito tener un cierto pizca de orgullo y esa era la cuarta vez que el alcalde no se quería reunir conmigo a petición del partido. Habían habido tres solicitudes de reuniones para que se sentara el alcalde con alguien del partido y conmigo y el alcalde se había no acudido a las reuniones justificando, bueno, diferentes cuestiones, diferentes temas. Esa fue la cuarta y en esa cuarta, evidentemente, aunque después de ahí me permitieran estar, yo no iba a estar. Yo quiero mantener una pizca de orgullo y yo les pide a mis compañeros, en este caso, que se levantaron y evidentemente no estaban de acuerdo, que se quedaran para que ellos pudieran contar a los máximos responsables del partido a nivel regional e insular lo que estaba pasando y defendieran los intereses de los vecinos en aquella reunión y eso fue lo que se hizo. ¿Considera usted que su partido político, del cual le acaban de expulsar, ha estado a la altura de las circunstancias en Arona? Tomar una decisión como la que se ha tomado es difícil. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, porque no hay motivo para que se me expulse. Yo no sé si hay motivo para que se le expulse, en este caso, al alcalde. Lo que sí sé es que el alcalde es responsable de un grupo de gobierno que se ha dividido y habría que preguntarse por qué no hemos dividido un grupo de gobierno con una mayoría absoluta. Esa es la pregunta que nadie se hace porque es muy incómoda. Hay que preguntarse por qué un grupo de gobierno de 14 concejales con una mayoría absoluta, que venía de cinco años trabajando como pocas veces se ha visto en Arona, con nuestros fallos, pero trabajando muchísimo. Y los frutos fueron, en esas elecciones, en las últimas elecciones, ganar por mayoría, ganando dos concejales más, porque seis meses después, siete concejales pierden la confianza en el alcalde. El alcalde es el responsable de este grupo. Es el secretario general del partido a nivel local, a nivel de Arona. Y él sí tiene esa responsabilidad de ser no un alcalde, sino también ser un líder, que bajo mi punto de vista nunca lo ha sido. Él ha sido un jefe. Yo quiero pensar y me gusta pensar que yo tengo al lado compañeros. No estoy por encima de ellos, estoy a su lado, ni delante, ni detrás, ni encima, ni debajo. Estoy a su lado. Y un alcalde debe ser líder. Y él, bajo mi punto de vista, no ha actuado como líder. ¿Usted se comunicó con Pedro Martín o con Ángel Víctor Torres antes de esa reunión del día 9? Después de esa reunión, ¿se puede hablar directamente con ellos y exponer antes de ir a la fiscalía? No, en este caso no. En este caso, lo que con quien yo tuve contacto fue con los secretarios de organización, tanto de la insular como de la regional, a la cual transmití, a petición de ellos, evidentemente también. Ellos me pidieron que yo acudiera y yo acudí, lo que está pasando y que le dieran mi versión. Eso fue lo que hice. Los secretarios insulares, yo no me reuní con ellos, los secretarios insulares lo que hicieron fue valerse de la información que tenían los secretarios de organización, tanto Jorge González como FEFA, para transmitirle después la información a los secretarios generales. Y es por todo sabido que el 11 de julio, supongo que después de esas reuniones y de esos intentos fallidos de solucionar el problema, el 11 de julio de este año les pide a usted y al alcalde su acta de concejal. ¿La entregan o no la entregan? No, no la entrego. ¿Por qué no la entregan? Vamos a ver, no la entrego porque básicamente había un acuerdo. Desde un principio de todo esto se quiso focalizar el problema del grupo de gobierno en mí y en el alcalde, cosa que no era cierto. Vuelvo a decir que son siete concejales los que han perdido la confianza en el alcalde y por algo será. Yo no he dicho nada para que los concejales pierdan la confianza en el alcalde. Absolutamente nada. Yo tengo mis razones y ellos tendrán las suyas. Pero de forma intencionada, evidentemente. Pues bueno, en varias reuniones yo propuse que si yo era un problema yo me iba. Si yo era un problema, lo menos que quiero es crear problemas y que me conoce lo sabe perfectamente. Y yo propuse, lo propuse al partido, que si ese era el problema yo me iba, con la condición de que el otro problema también se fuese. Si los dos estamos en política para velar por los intereses de nuestros vecinos y nosotros somos un problema, nos vamos los dos y problema resuelto. Eso fue lo que yo aporté. Eso fue lo que yo dije porque nadie daba su brazo a torcer. Y yo decidí, yo pongo mi acta y así lo hice públicamente a disposición del partido. Pero siempre y cuando la otra parte de este problema también adopte esa misma postura por el interés de nuestro municipio. No hubiéramos llegado a esta situación. Evidentemente, al saber, porque se lo ha dicho públicamente, que no va a entregar su acta y no va a renunciar y va a seguir siendo alcalde, yo voy a defender los intereses de mi municipio y de mi vecino donde esté con mi acta de concejales. Pero se expuso a que lo expulsaran. ¿Usted cree que lo expulsaron por esto? Por desobedir, porque no obedece el partido. El motivo de mi expulsión es porque el partido me pide a mí mi acta y no se lo entrego. Con lo cual estoy bien expulsado. Otra cosa es que yo entienda que no haya motivo para pedirme mi acta. ¿Por qué me pide el partido mi acta? ¿Porque acudo a fiscalía? Porque no hay otra cosa. ¿Porque pongo los problemas sobre la mesa para buscarle solución? No hay ningún motivo objetivo. No estoy denunciado en fiscalía. Mi trabajo ha sido correcto. Ya lo dije antes. No hay ningún pero en mi gestión, tanto personal como colectiva. Entonces, yo acato la orden del partido porque es cierto. Yo formo parte del partido, o formaba parte del Partido Socialista. Acudí a unas elecciones bajo el paraguas del Partido Socialista. Si el Partido Socialista toma la decisión después de varios meses de estar intentando buscar una solución, que la solución es pedirme el acta, pues me expulsa porque no se lo entrego. Esto he expulsado usted y el señor alcalde. ¿Por qué un partido decide deshacerse de un alcalde que gobierna con mayoría absoluta? ¿Usted cree que el partido tiene una información que nosotros como pueblo no tenemos? Yo creo que sí. Bueno, me han llegado rumores de que hay información tanto del alcalde como mía. En estos términos, no sé cuáles, pero evidentemente, vuelvo a insistir, al alcalde se lo piden porque él es el máximo responsable del partido a nivel local. Y un grupo de gobierno con una mayoría absoluta, con lo que ha costado trabajar para conseguir una mayoría absoluta y dar garantías a los vecinos de que se podía confiar en el ayuntamiento, se ha roto, se ha volado en seis meses. Cuando hablamos de esto, yo voy un poco más allá, si me lo permites. Yo pienso en todas esas personas que han venido trabajando a la sombra en el Partido Socialista, en la agrupación local socialista, para que estos casos de concejales estuviéramos en capacidad o posibilidad de ser concejales y tener una responsabilidad tan importante como ser concejales en un ayuntamiento como Arona y defender los intereses de nuestros vecinos. Yo me acuerdo no solo de estos concejales, sino de toda esa gente que ha estado en el Partido Socialista y de forma callada, silenciosa, año tras año, ha aportado, ha ayudado a que el partido fuese lo que fuese y ganaron las elecciones no solo en el 2011, sino también en el 2015. De ellos no se habla y yo quiero hablar de ellos porque yo tengo los, vuelvo a decir, tengo los pies en el suelo. Yo no me olvido de la gente que a mí personalmente me ha permitido ser concejal. Yo soy concejal porque iba en unas listas en un partido con otros muchos compañeros, con otros muchos compañeros y esa malgama de compañeros y compañeras de diferentes perfiles son los que nos dio la posibilidad de ganar unas elecciones. ¿Vale? O sea, que no está de acuerdo cuando el alcalde de Arona dice que le han votado. Por supuesto que no. Por esa razón, si eso fuese así, no tendría por qué presentarse bajo las siglas de ningún partido e ir él solo. Esto es desprestigiar, menospreciar a muchos compañeros que, vuelvo a decir, han trabajado en el Partido Socialista para que el Partido Socialista pueda ganar unas elecciones. Si eso fuese así, el valor que tiene el alcalde es importantísimo. Es la persona de referencia, es la persona visible. Pero cada uno de los compañeros tiene su peso específico y despreciarlo para mí no tiene perdón de Dios. Para mí, el compañero que iba en la lista del último como el primero son igualmente importantes y hacen su función y hacen su trabajo. Y vuelvo a repetir, hay muchísima gente en la sombra que apoya a este partido, a la cual no se le ha explicado, ni se le ha convocado para explicarle esta situación. Están preguntándose qué ha pasado en el Partido Socialista. Hablemos de la expulsión. ¿Usted va a recurrir? No. ¿No? Entre otras cosas porque no tengo medio. El alcalde ha dicho que va a recurrir a la justicia ordinaria. ¿Qué le parece esta decisión? Es su decisión. Es su decisión. ¿Esta expulsión va a acabar con su carrera política? Ni me lo planteo. ¿Piensa, por tanto? No. Vivo, defiendo al municipio día a día y ni me lo planteo. Vuelvo a decir, yo tengo muy claro lo que soy, de dónde vengo y lo que quiero. Y en este caso, para mí no es una prioridad ser político. Por circunstancias de la vida, he sido durante cinco años con responsabilidad, ahora soy concejal, pero nunca me planteé estar veinte, cinco, diez, un año. A mí lo único que me preocupa desde hace muchísimo tiempo es velar por los intereses de mi municipio, por Arona y defenderlo donde sea. ¿Usted está denunciado por algún empresario en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife? Que yo sepa, no. ¿Por el Centro Comercial Arts, que está situado en el camisón? En absoluto. ¿De cuánto data esa construcción de ese centro comercial? Y, por tanto, la primera licencia de obra, ¿de cuándo? Si nos toman informados, del año 2014. ¿Y qué le vincula usted al empresario Diego Cano? Absolutamente nada. ¿En qué le ha favorecido usted? Nada. ¿Ni siquiera en el Centro Comercial Arts? Al contrario. El promotor del Centro Comercial Arts debe estar muy enfadado conmigo porque yo le he hecho demoler con mi firma un sótano por valor de dos millones y medio, porque incumplía. Al promotor del Centro Comercial Arts yo le he firmado. ¿Eso cuándo ocurrió? Ya hace un par de años. Tengan en cuenta que el expediente tiene un recorrido de seis años, desde el 2014 hasta el 2020 que estamos. Es un expediente muy denso, muy denso, muy complicado. Ese promotor yo le tengo presentado desde hace muchísimo tiempo su Centro Comercial y él no puede hacer nada en ese Centro Comercial. Entonces yo no creo que el promotor esté muy contento conmigo, sinceramente. El alcalde de Arona ha declarado en algún medio de comunicación que usted quería sacarle de la alcaldía para favorecer los intereses de determinados empresarios en Arona. ¿Cree que se refiere a este empresario? No lo sé, pero si se refiere a ese empresario yo le podría decir que el mismo interés que tengo yo con el empresario que promueve el arts lo tengo con otros empresarios como por ejemplo Agustín Malichal, que también es un empresario que invierte en nuestro municipio como otros muchos, a los cuales a ninguno los he beneficiado. Les he dado lo que es su derecho o le hemos dado, porque las licencias se otorgan en junta de gobierno. No solo las otorgo yo, las otorgan una serie de compañeros que conformamos la junta de gobierno junto con el alcalde. Con lo cual a los promotores se les da, se les otorga un derecho siempre y cuando cumplan. Este concejal nunca le dio un trato de favor a ninguno ni a ninguna. Bien, sea que habla de este empresario o de algún otro, ¿qué le parece que usted quería sacarle de la alcaldía? Sin comentario, eso es absolutamente falso y nunca he tenido pretensiones más allá de la que tengo, que fue la de ser concejal. Volvamos al expediente del arts. ¿En qué situación se encuentra la obra y los expedientes relacionados con el Centro Comercial Arts? Hombre, teniendo en cuenta que hace cuatro meses no estoy en el ayuntamiento como consecuencia del cese, he vuelto a mi puesto de trabajo, lo último que sé es que sigue paralizado. Se ha aportado documentación, pero sigue paralizado. Bien, data del 2014, la licencia de obra. En el 2017 se pide la prórroga de la licencia de obra en el Ayuntamiento de Arona. ¿Qué se resuelve? Bueno, la primera vez que se lleva la posibilidad de prórroga de la licencia, que es un acto, es un trámite que se puede solicitar por parte del promotor, siempre y cuando se solicite en los cuatro años que establece o que se dan para el desarrollo de la obra, que fue ese el caso. El 5 de septiembre, si no recuerdo mal, se lleva a la Junta de Gobierno la prórroga. En esa Junta de Gobierno se decide dejar sobre la mesa ese expediente para mejor estudio, perdón, con informes favorables y con propuestas de resolución jurídica favorables. ¿Por quién se decide? ¿En base a qué? Por todos. Decidimos todos, lo hemos hecho en varias ocasiones, dejar sobre la mesa para mayor seguridad el dejarlo para otra sesión de Junta de Gobierno. Todos los que forman parte de la Junta, me quiere decir. Muy bien. ¿Y cuándo se retoma el tema en cuestión? ¿Se deja sobre la mesa y cuándo se retoma? Se retoma a la semana siguiente, el 12, que es cuando se celebran las juntas de gobierno en el municipio, en el ayuntamiento en este caso, y se ahonda en los informes que ya estaban emitidos en el expediente el día 5 y la propuesta de resolución es exactamente la misma, favorable a conceder la prórroga por todos los miembros de la Junta, incluido el alcalde y todos los ocho tenientes alcaldes que han conformado la Junta de Gobierno. Este medio de comunicación ha tenido acceso a las actas de estas juntas de gobierno y la compartimos ahora mismo con la audiencia. ¿Existe alguna otra resolución del Centro Comercial Arts? Que yo sepa, que yo haya firmado, no. Ok, o sea que desde ese momento, desde el año 2017 y con sus compañeros de gobierno se celebran estas juntas, incluso el alcalde, donde se resuelve que no se toca ningún documento dicho del Centro Comercial Arts. Esto hablamos del 2017. Ok, vamos a atar cabos como diría mi madre, ¿le parece? Hablamos ahora del edificio de la antigua Renault en Guasa, ¿también es del empresario Diego Cano? Actualmente, tengo conocimiento que no. Actualmente. El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha asegurado en otro medio de comunicación que usted, y ese empresario, si hablamos de ese mismo empresario o si él se refiere, como decíamos hace unos minutos, asegura que tiene proyectos en común en la zona de Guasa y en concreto en la nave industrial. ¿Esto es cierto? Todo el mundo sabe que es rotundamente falso. No es cierto, por tanto. Por supuesto que no. Desmiente lo que asegura. ¿Usted firmó la resolución para consolidar el uso comercial del edificio de la nave de Guasa? De una de las dos naves de Guasa, sí. Porque hay dos naves en Guasa. ¿A qué se refiere? Vamos a ver, no recuerdo muy bien la fecha, pero se informa favorablemente y se propone jurídicamente conceder el uso consolidado a una de las dos naves que están en Guasa. ¿Son dos que están pegadas? Son dos pegadas con dos referencias catatrales diferentes. La casualidad es que son dos naves que están prácticamente juntas, unidas por un corredor o por un pasillo, pero son dos naves, dos edificios totalmente diferentes. Entonces, el promotor, el ayuntamiento concede el uso consolidado del taller, no de la nave de venta, que es la nave expositora que vemos desde la carretera. ¿Vale? Es la que está justo detrás. Justo detrás y en un nivel inferior. Como no somos expertos en trámites urbanísticos ni de la burocracia del área, ¿nos puede indicar cuáles son los pasos que lleva este trámite? El uso consolidado o el trámite del uso consolidado es algo relativamente reciente que lo provoca la entrada en vigor de la ley del suelo, la nueva ley del suelo de Canarias, a partir del año 2017. El artículo 361 de esa ley permite consolidar los usos de ciertas actividades que no tuvieran licencia y que puedan demostrar que llevan un determinado tiempo en funcionamiento. ¿Vale? El poder demostrar que llevan en funcionamiento le corresponde al promotor, al que presenta el uso consolidado. Eso es lo que se llama la carga de prueba. ¿Vale? Y el ayuntamiento avala, evidentemente, con visitas técnicas, que esa información corresponde con las visitas técnicas una vez en el espacio o en el inmueble que se quiera consolidar. Eso se hizo con esa nave como se ha hecho con otros muchos usos consolidados en este municipio, siguiendo el mismo criterio, sin variar el mismo criterio. ¿Pero cuáles son los pasos? Los pasos son diferentes pasos. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles son los diferentes pasos, pero es aportar documentación que garantice a la administración que esa actividad que se quiere consolidar se lleva desarrollando X tiempo. ¿Y usted la firma? Sí, claro. ¿Después de quiénes? La firmo después de los técnicos municipales y de la propuesta jurídica que es favorable. O sea que me quiere decir que aquí solo avala a los técnicos que han firmado. Por supuesto. Con su firma. Yo no puedo ir en contra de los técnicos, ni a favor ni en contra. Si los técnicos informan de favorable, yo informo una resolución, una propuesta de resolución de favorable. Si los técnicos informan favorable y proponen una resolución favorable, yo firmo favorable. Vale, me acaba de decir que la carga de la prueba corresponde al promotor. ¿En esta y en otras situaciones? En todas. La ley es clara y el criterio único, el único criterio que establecíamos es el mismo para todos. No podemos tener criterios diferentes para propuestas en el ayuntamiento similares. ¿Me puede dar una fecha de esta resolución? Pues te mentiría, 2018 si no recuerdo mal. Bien. Creo que el expediente es 2018. Vamos a continuar. Si usted dice que no tiene ninguna vinculación con Diego Boca, ¿no? Más que la labor que desarrollaban desde el área de urbanismo. Se lo tengo que preguntar y le voy a pedir que sea sincero. ¿Cuál cree usted que es la intención detrás de los comentarios de que usted está vinculado a él? ¿Qué le favorece y qué tienen intereses comunes? Pues lo que me afecta a mí es perjudicarme, poner una duda sobre mi gestión, sobre mi transparencia, sobre mi trabajo y hacer de esto una bola que provoque que el partido tome al final la decisión de expulsarme porque no entrego mi acta. Vamos, es rotundamente falso que yo tengo vinculación con ningún empresario, ¿vale? Es más, lo puedo decir perfectamente porque no se me caen los anillos. Tengo menos patrimonio que cuando empecé en esta carrera política de hace cinco años y eso lo sabe casi todo el mundo. Yo estoy en el Ayuntamiento de Arona ganando, y lo digo perfectamente porque no soy totalmente transparente, 500 euros menos de lo que yo gano en mi puesto de trabajo, con lo cual... Su puesto de trabajo en ADEGE, quiere decir. En ADEGE, efectivamente. Con lo cual no estoy en Arona para enriquecerme ni para favorecer a nadie, al contrario. Estoy para hacer de mi municipio algo mejor de lo que ahora mismo tenemos. En cuanto a la nave de Guasa, ¿qué tan importante es la fecha del 5 de marzo del 2020? Para la nave de Guasa, bueno, es importante porque en esa fecha, yo aún siendo concejal, no manteniendo ninguna reunión de las que hablábamos antes, ni el 9, ni el 10 de marzo, ni el 14, ni todo lo que ha provocado después, mi área de urbanismo decreta, a la vista de peticiones por parte de la secretaria, de informes por parte de la policía que hiciera visitas, informa el jefe del servicio que sea el instructor del expediente el que decida en base a las pruebas aportadas qué hacer con ese expediente. Es decir, si que se revise ya el 5 de marzo el expediente, sí, hay que revisarlo, pero en todos los expedientes se nombra un instructor. Ese instructor es el responsable del expediente. Pues el jefe del servicio, lo que le pide al instructor el 5 de marzo por escrito, que debe constar en el expediente, es usted es el instructor, decida qué hacer usted en base a toda la información que obra en el expediente. Bueno, pues en este momento entregamos también a la audiencia, a las personas que hoy nos siguen y que nos acompañan ese informe técnico, si a usted le parece bien. Continuamos. Mientras usted estuvo de concejal en Urbanismo de Arona, ¿se tramitaron más expedientes de uso consolidado como el de la nave de Guasa? Sí, muchísimos más. ¿Se tramitaron con el mismo criterio que el de la nave de Guasa? Hay que tener en cuenta que en nuestro municipio, como consecuencia de tener un plan general muy antiguo, hay actividades que no tienen título habilitante, pues todas esas actividades que llevan muchísimos años trabajando sin título, se pueden acoger a ese uso consolidado. Era una de las fórmulas que nosotros preveíamos para dar seguridad a todas las actividades que estuvieran en esa situación. Y yo mantuve muchísimas reuniones con muchos empresarios que estaban en esa situación, no de ilegalidad, sino de alegalidad. Y estábamos a expensas y queríamos que la ley entrara lo antes posible. Recuerdo perfectamente, porque me reuní con muchísimos empresarios en mi despacho, porque sabíamos que esa ley daba amparo jurídico a todas esas actividades que, hasta que no se aprobara un nuevo plan general en Arona, no iban a tener título habilitante. Pues se tramitaron muchísimas, evidentemente con un único criterio, el criterio que estableció la parte técnica del Ayuntamiento. ¿Por qué cree usted que el alcalde de Arona ordenó el pasado 26 de octubre el inicio de la revisión de oficio del expediente de esa resolución? Porque ellos mismos han dicho que yo he actuado de mala fe en ese expediente, que no he hecho nada y es la prueba de que muchos meses después de marzo el alcalde ordena la revisión de oficio de ese expediente cuando ya desde el 5 de marzo ya se había pedido que se actuara por parte del jefe del servicio. ¿Qué grado de responsabilidad cree usted que ha tenido en todo esto que ha ocurrido? Pues la que se pueda dividir de 14 concejales. Yo tengo la proporción de responsabilidad que puede tener cualquiera de mis compañeros. ¿Ha denunciado usted al alcalde de Arona? ¿Ha denunciado al señor José Julián Mena? No. Y me sorprende muchísimo porque las pocas declaraciones que he oído de él, él va diciendo que tiene las manos limpias. En ningún momento nadie ha dicho que él sea corrupto. En ningún momento. Y tampoco yo lo he denunciado. Yo no denuncié en fiscalía a ninguna persona. Denuncié una situación que se estaba dando en mi área de urbanismo y como responsable la tenía que poner en conocimiento. Los micrófonos de televisión y radio están a su disposición. ¿Con qué quiere despedirse de la audiencia? Yo me quiero despedir con la audiencia con varias cosas. Una tiene que ver con esta entrevista, pero fundamentalmente, porque es lo más que me preocupa, es la situación en la que se encuentran muchísimas personas como consecuencia del COVID. Pido responsabilidad, que todos nos ayudemos, porque es más importante. Al final, la política queda en un segundo plano y se prioriza la vida de las personas. Con lo cual, el sur de Tenerife en general estamos sufriendo aumentos de casos de COVID y está en juego la vida de las personas, con lo cual eso es lo fundamental. Pasar esta pandemia lo más rápido posible, ser consecuentes, estar al lado del vecino, del familiar, del amigo para auxiliarlo cuando lo necesite. Y eso es lo principal. La vida es lo principal. Y en segundo lugar, yo le pido a los vecinos que crean en su ayuntamiento. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Yo, evidentemente, me he equivocado muchísimas veces. De las equivocaciones también uno aprende. No me he equivocado, evidentemente, de forma consciente y de forma queriéndolo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que yo solo he trabajado por el interés público en general. En muchas ocasiones, incluso, hemos ido más allá de lo que se presupone que tiene que hacer un político para velar por los intereses y nos hemos peleado hasta a mordidas con ciertas personas para que el ayuntamiento de Arona tenga lo que otros municipios tienen. Y solo pretendo que se confíe en el ayuntamiento, los técnicos municipales, los trabajadores municipales que hacen una labor en una situación bastante complicada y que se crea en el ayuntamiento que, al fin y al cabo, es la que nos tiene que prestar los servicios públicos. Te voy a agradecer muchísimo que te hayas acercado y que le hayas entregado toda esta información a través de nuestros micrófonos. De verdad, gracias, 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 porque ese es nuestro objetivo y nos has ayudado a cumplirlo. Muchísimas gracias a ustedes y agradecido eternamente. Desearte buen porvenir y buena salud. Lo mismo. Bueno, quería comunicarle a toda la audiencia que el gabinete de prensa del ayuntamiento de Arona nos concedió una entrevista con el alcalde, con José Julián Mena. Por ello, dábamos esa noticia y esa primicia ayer en nuestro programa Prioridad Sur de esta casa Sanadur Radio Tenerife. No quiero quedar mal con ustedes. Pido disculpas porque ayer en la tarde el gabinete de prensa del ayuntamiento de Arona nos ha eliminado esa entrevista y quería comunicárselo sobre todo a ustedes. Estamos abiertos a recibirle cuando él crea conveniente que a través de estos micrófonos pueda entregar la información para su pueblo. Por mi parte, ha sido un placer, un beso enorme a todas las personas que están ahí, que nos siguen cada día, tanto a Canal 10 Televisión como a Sanadur Radio Tenerife, que han hablado para ti con todo el cariño del mundo, Dulce Meneses, y será hasta la próxima.